Devolvió a los católicos la fuerza de creer en Cristo. Estas y otras frases tuvo ayer para su antecesor, Benedicto XVI. Estamos hablando de la beatificación de Juan Pablo II, que en poco tiempo será santo. Seis años y veintinueve días después de su muerte, Juan Pablo II fue declarado beato. Se trata de la santificación más rápida de toda la historia moderna y la primera en más de mil años que un santo pontífice eleva a los altares a su predecesor. Juan Pablo II fue además el primer papa no italiano en 450 años. Karol Józef Wojtyla había nacido en Wadowice, Polonia, en 1920 y dirigió la iglesia católica durante más de 26 años. El sacerdote polaco Zluadomir Oder fue quien postuló a Juan Pablo II tras una experiencia milagrosa, según el Vaticano, vinculada con la curación, científicamente inexplicable, de una monja que sufría de Parkinson y sanó repentinamente luego de rezarle. Para muchos teólogos, la canonización fue considerada como un proceso exprés. Otros rechazan la santificación porque acusan a Juan Pablo II de encubrir a pederastas como el mexicano Marcial Maciel, fundador de los legionarios de Cristo. El propio Juan Pablo II había roto con la tradición para permitir la beatificación de la madre Teresa de Calcuta. Las normas eclesiales dictan que ninguna causa de canonización puede empezar antes de que hayan transcurrido cinco años de la defunción. El proceso de beatificación de Juan Pablo II se abrió dos meses después de su muerte. Benedicto XVI decretó que el culto litúrgico del nuevo beato se celebrará cada 22 de octubre en el aniversario del comienzo del pontificado de Juan Pablo II en 1978. A la ceremonia en Roma asistieron delegaciones de todo el mundo. En representación de la Argentina estuvieron el canciller Héctor Timerman y el presidente provisional del Senado, José Pampuro.